Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlar mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver, volver con la frente pasita las nieves del tiempo platearon de cien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es abrir la mirada Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasador que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que por la edad de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero se huye tarde o temprano tiene su andar Y aunque lo olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente pasita las nieves del tiempo platearon de cien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es abrir la mirada Errante en las sombras que busque te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez No 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 No